Transparente, como un espejo Yo podía ver a mí Exactamente lo que provocaba en ti Una guerra de amor Sé que no soy el mejor postor de tu amor Para ti no soy mujer Un espejo en tu mirar Lo que me encontraba en ti Esa profunda desnudez Tú mis ojos de arrequil Tus ojos Tus ojos Tus ojos Busco en otros tu mirar Me levanten la piel Loco amor Siento voy a estremecer Qué difícil No encontrarte No te tengo Ya lo sé Pude conocer Lo mejor y lo peor de mí Con tan solo Con tan solo verte a ti Me levanten la piel Me levanten la piel Me levanten la piel Lo que me encontraba en ti Esa profunda desnudez Me levanten la piel Me levanten la piel Me levanten la piel Amor Amor Siento voy a estremecer Aún veo tu mirar Que al espejo de ascensor Loca yo Siento voy a estremecer Siento voy a estremecer Todo queda Todo queda El recuerdo Está ahí El recuerdo El recuerdo El recuerdo El recuerdo Lo Kickstarter